No todos somos Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Ra Bravo. Bueno, lo más poderoso es arrancar por quién eres y por tu esencia. Entonces no vendas en plan borde, como está tan de moda ahora vender. Y verdaderamente no lo llevas dentro porque no eres un borde y tal y cual. No vendas en plan simpático y tal con el sentido del humor. Si el sentido del humor no es lo tuyo, pues mira, busca tu esencia. Yo vendo mucho desde el sentido del humor. Y hay gente que ven desde, mira, y Ra Bravo ven desde la chulería esa del personaje del barrio. El tipo de barrio así, criado y tal. Y es muy auténtico porque es lo que es. Él es así. Es verdad que él es mil veces más culto y mil veces más amoroso que lo que traducen sus emails. Cualquier alumno, no solo amigo, sino cualquier alumno que se forme con él lo verá. Que es un tipo muy generoso, de muy buen corazón. Pero cada uno tiene que vender desde su esencia, desde ese lugar donde tú vibras, donde te diviertes. Cuando te pones a redactar, si tú eres un copy y estás viendo esto porque vendes y eres un copy y tal. O tienes un negocio y vendes a través de la escritura o lo que sea. Tienes que vender desde donde nace lo tuyo. Desde donde creas que te sientes en tu zona real. Porque si no es que lo impostado te echa para atrás. Ese es un poco el problema, ¿no? De que todos los que están influenciados por Ira Bravo y el proyecto en imagen, que él es así. Y mucha gente dice, ah, pues como este vende así, pues yo también. Y mucha gente dice, ah, 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 pues yo también.